Rafa, esto es todo lo de la barra, y acá está otra parte de lo de la barra, este es otro, y aquí están las dos puertas entableradas, entonces yo ya para mañana a la tarde, si Dios quiere, ya tengo todo esto, me lo chingué, para el viernes esto ya se puede ir, o mañana a la tarde.